Una mañana ha despertado ¡Alis, amigo! ¡El marco ha partido! La figura de asistencia militar El paro nacional del 28 de abril del año inmediatamente anterior marca un antes y un después en la ciudad con un hecho que simbólicamente es supremamente fuerte como es el hecho del derrumbe de la estatua de Sebastián de Belalcázar por los indígenas Misak en un reclamo para que haya justicia con sus antepasados a propósito de las violaciones y de los genocidios en los que participó Sebastián de Belalcázar Por motivación no se hacen las cosas porque la motivación es momentánea fue más bien convicción, indignación frente a todo lo que estaba sucediendo y para nadie es un secreto cómo funciona el narcoestado en el que nosotros vivimos el narcoestado que siempre nos ha gobernado nosotros como jóvenes en vez de tener, digamos, prioridades o tener muchas más oportunidades nos vemos afligidos y acribillados cada vez más por un sistema o sea, o estudias o trabajas porque no todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades Los jóvenes tienen pocos espacios para expresarse piense usted en los murales el mural como expresión contra la muerte es una cosa supremamente importante fue tan importante el mural que sectores lo que hicieron fue tapar esos murales, dañarlos, perseguirlos o sea, los jóvenes pudieron denunciar ahí a la fuerza pública y a sectores de la ciudadanía que se armaron contra las movilizaciones de los jóvenes eso por un lado pero también usted lo pudo ver en la fotografía o sea, las expresiones fotográficas fueron supremamente importantes usted lo pudo ver en los documentales en la música las expresiones musicales de los jóvenes dejamos un poco a los jóvenes solos y eso generó una desbandada, una desarticulación agenciada por el terror de Estado y ese terror de Estado hizo que luego viniera una masacre 60 jóvenes asesinados yo creo que estamos hablando de casi que en todo el país más de 100 desaparecidos chicas y chicos violentados sexualmente o sea, estamos hablando de una masacre de una persecución de una represión sin límites del Estado colombiano a los jóvenes básicamente por haber hecho uso del derecho a la protesta tenga un partido de las alturas por el tiempo no 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 Decir que todas las personas que participaron dentro del marco del paro nacional fueron vándalos es algo totalmente estúpido, lo considero yo desde mi punto, desde mi posición. Porque si se pudo evidenciar, la unión como tal de tantas culturas fue dentro del marco del paro nacional. O sea, había de toda clase de personas y distintas culturas. Sí hubo vandalismo, obvio, porque cuando estábamos allí marchando, caminando por las calles, repitiendo los coros, sí, evidenciamos, pero no éramos nosotros. O sea, fueron ciertas personas que aprovecharon la situación, personas que se dedican a eso. Y simplemente en los medios de comunicación todos evidenciamos cómo mostraban simplemente lo malo, la cara o el aspecto negativo que sucedía dentro del paro. Pero no mostraban las cosas positivas y todos los logros que se hicieron. O sea, la unión que hubo en el paro nacional. O sea, yo te puedo decir, me sentí tan orgulloso y me enconmovió ver esa unión entre hermanos colombianos. O sea, fue algo fenomenal. Los jóvenes podían transmitir en el momento que los detenían y podían mostrarle a la ciudad lo que estaba pasando. Los jóvenes mostraron qué clase de fuerza pública tenemos. Surge la consigna de acabar con el ESMAD precisamente por los desmanes de la fuerza pública. Eso, con relación a cómo actuaron y cómo informaron los medios de comunicación, es supremamente diferente. Porque los medios de comunicación toman partida y se van contra quienes estaban protestando por sus derechos. Menos mal contamos con medios independientes, vale la pena nombrarlos aquí. En Cali, el papel, en Cali, en el Valle del Cauca, el papel que jugó el Canal 2. Metido ahí con los jóvenes y mostrando cuál era la lectura y cuáles eran los hechos y qué estaba pasando. Narrando directamente lo que no hicieron los medios de comunicación. La salud es pésima. No hay una verdadera atención para todo que pagamos en salud los colombianos. Por eso estamos mamados. Se roban 50 billones anuales en corrupción. Por dinero para la cultura, porque se gastan 50 millones al año en la guerra. Y en el arte y cultura hay 0,14% del presupuesto nacional. Puerto Resistencia. El monumento que dice Resiste. Esta foto para la historia y dejándole un mensaje a la comunidad caleña, vallecaucana y colombiana. Nosotros realmente estamos en contra del sistema político de este país. Y aunque debemos asumir una posición política, nosotros no compartimos lo que ellos están haciendo. No compartimos la manera de proceder y no compartimos el narcoestado. Y no vamos a apoyar ni la izquierda ni la derecha mientras sepamos que las cosas no se están haciendo por un medio transparente. Yo sueño con un país educativo, un país lleno de formación, pero de formación consciente, no selectiva. La única forma de formarse no sea yendo al colegio solamente, sino que se abran espacios, por ejemplo, colectivos o cualquier tipo de espacio donde cada quien pueda hacer lo que quiere ser. No tener que mostrarse detrás de un uniforme o seguir unos estándares sociales para poder crecer como persona o crecer intelectualmente. Sino que haya espacios donde pueda compartir su conocimiento, pueda enriquecer su conocimiento, pueda expresar su conocimiento. Todos soñamos con un país inclusivo. Si hablamos en términos laborales, hay ausencia y hay escasez de inclusión en este país. Sueño con un país cultural, donde el artista pueda vivir de lo que hace. Sueño con un país donde el campesino no tenga miedo de vivir en su tierra. En un país donde el respeto sea lo que está por delante de todo. Vivir en un país que use el discernimiento, que sepa que está bien y que está mal, para que no haga lo mal como si estuviera bien. Es urgente parar la guerra. Parar la guerra implica poder lograr una conciencia frente a la lucha por nuestros derechos. Esos derechos que están consignados en la Constitución. Y en un país como este, parar la guerra significa también detener la corrupción. Tenemos que hacer un proceso de desaprendizaje, por ejemplo. Desaprendizaje de una serie de situaciones sobre las que comúnmente nosotros no decimos nada y las dejamos pasar. A nosotros nos tiene que doler el hambre. A nosotros nos tiene que doler la soledad. A nosotros nos tiene que doler la violencia sexual. A nosotros nos tiene que doler el maltrato a las mujeres. A nosotros nos tiene que doler, por favor, la pobreza. A nosotros nos tiene que doler el abandono de los niños. Nos tiene que doler la contaminación de nuestros ríos. Nos tienen que doler nuestros campesinos. Nuestras comunidades indígenas. Las comunidades negras, afrodescendientes, raciales y palenqueras. O sea, nos tiene que doler. A nosotros nos tiene que doler el maltrato a las mujeres, afrodescendientes, 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 afrodescendientes. A nosotros nos tiene que doler el maltrato a las mujeres, afrodescendientes, 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 afrodescendientes.